Si haces música y vas a ir alguna vez a un estudio de grabación, te digo siete conceptos que te van a ir bien tener claros cuando vayas. Primero, Control Room. Control Room es la sala donde se sitúa el técnico de sonido y están los monitores y la mesa de mezclas. Si es un estudio que tiene dos salas, claro. Dos, Tollback. El Tollback es el sistema por el cual se comunica el Control Room con la cabina de grabación. Tenemos que ver dónde está el botón situado para podernos comunicar de una sala a la otra. Tres, Envío. Envío es una palabra que se utiliza muchísimo en el mundo del estudio de grabación porque se suele enviar a un bus auxiliar para reverb o envío a monitores. Entonces es muy común decirte envío más voz a reverb o envíame más voz a monitores, por ejemplo. Cuatro, Atril. Atril es bastante obvio, pero es donde se colocan las partituras, los músicos, y también podemos utilizarlo para poner la letra de la canción si la llevamos impresa en un folio. Cinco, Toma. Una toma, un take, se utiliza muchísimo cuando vamos a volver a interpretar el tema y grabarlo en una pista diferente. Normalmente decimos voy a hacer otra toma. Seis, Composite. Composite es cuando juntamos varias tomas en una y cogemos lo mejor de cada una de ellas. Normalmente lo hacemos con la pista de voz. Y siete y última, Pinchar. Pinchar es algo que se hace mucho cuando queremos sustituir solo una pequeña parte o una parte determinada del tema sin borrar todo lo demás. Por ejemplo, voy a pinchar el estribillo. Quiere decir que voy a grabar el estribillo, pero manteniendo todo lo demás. Bueno, espero que te sirva. Si quieres que me haya dejado alguna importante, dímelo en comentarios. Y ya lo sabes, sígueme para más. ¡Hasta luego!